Saluda pues, Juanita. Un saludo especial para todos. Les cuente muy bien, lleno de la gracia, la fuerza, el poder, el amor de Dios. Amén. Gracias, mi amor. Un saludo muy especial para todos. Espero que se encuentren llenos de todas esas bendiciones que mi querida Juanita les acaba de desear. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículo 17, nos dice que en aquel tiempo un hombre se le acercó corriendo a Jesús, se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Sabes que solo uno es bueno. Jesús le continuó diciendo, ya sabes lo que debes hacer. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús le dijo, es cierto, una sola cosa te falta. Anda, vete y vende todo lo que tienes. Así atesorarás en el reino de los cielos. Luego ven y sígueme. Este llamado es muy profundo. Le dice, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes. Dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. El hombre se puso triste porque era muy rico, demasiado rico, frunció el ceño y se fue. Finalmente Jesús dijo, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Terminó Jesús diciendo, esto es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Quiero que hagamos una reflexión importante al respecto. Lo primero que nos dice esta cita bíblica es que un hombre salió corriendo y se arrodilló frente a Jesús y le expuso lo que tenía en su corazón. Ya ahí nos está dando una primera lección muy profunda. Todos los días salir presurosos, corriendo para postrarnos ante Jesús, para presentarle nuestra vida. Al despertar en la mañana, muy temprano, como dice alguna canción, que él sea nuestra primera cita. Cuando despertamos inmediatamente, vienen a nuestra mente una cantidad de pensamientos sobre las situaciones de la vida cotidiana. Pensamientos que pueden atraer alegría, motivación, entusiasmo o preocupación, angustia, desesperación, aflicción. Por eso, independiente de cuáles sean nuestros proyectos para el día, nuestras metas para el día, lo primero que tenemos que hacer al despertar, antes de que esta mente se inunde de una cantidad de pensamientos, es inundarla con Dios, postrarnos ante Dios, ponernos a los pies de Jesús y decirle, Señor, hoy quiero agradarte, hoy quiero obedecerte, dime cómo te agrado, dime cómo te obedezco. Tiene que ser la lucha más grande que nosotros tengamos, el objetivo principal. Tiene que ser nuestro foco y nuestro centro agradar a Dios y no permitir que la mente se distraiga con una cantidad de cosas. He ahí la clave para tener una buena administración de nuestros pensamientos y una buena gestión de nuestras emociones al iniciar el día. Pero Jesús, cuando tenemos este acto de diligencia, este acto de fe, de abandonarnos en Él, Jesús inmediatamente nos da la instrucción, Él nos muestra, Él nos habla, Él nos muestra el camino que debemos de seguir. Dice el Salmo 32, 8, dice hermosamente el Señor, sobre ti fijaré mis ojos, yo te daré instrucciones, yo te mostraré el camino que debes de seguir. Él le dice a este hombre del Evangelio, no matarás, no cometerás adulterio y bueno, ya podremos ir parando y haciendo una pausa ahí. Porque son mandatos que conocemos desde niños y no podemos tranquilizarnos diciendo, no, yo no mato a nadie. Y es que el asesinato no tiene que ver única y exclusivamente con privar de la vida física a un ser humano. Hay muchas formas de asesinar. Podemos asesinar con nuestra lengua, con nuestros comentarios. Podemos matar la honra, la dignidad de nuestros seres queridos o personas que aún no son cercanas a nosotros. Podemos terminar asesinando con nuestra lengua. Nuestra lengua también es asesina. No nos podemos tranquilizar pensando que nunca hemos levantado un arma en contra de alguien o hemos cometido un asesinato físico. Entonces lo primero, no asesinar con la lengua. No cometerás adulterio, es bien claro el tema de no tener vinculación afectivo sexual con una mujer o con un hombre que esté casado. Pero es que esa no es la única forma de adulterio. También hay adulterio afectivo. En el caso de que yo me enamore de una mujer casada, en el caso de que una mujer se enamore de un hombre casado, aunque no haya acto físico, si hay acercamiento, seducción, interés y se alimentan pensamientos y sentimientos al respecto, ya hay adulterio. Por eso Jesús dijo que el que mira a una mujer deseándola ya pecó. Ahora bien, hay una mirada natural de ver un hombre o una mujer que son atractivos, que tienen cualidades en su forma de ser, lindas, especiales y que se pueden admirar. Esto es muy distinto. Lo otro es el deseo pecaminoso. Pero la palabra adulterio viene de adulterar. Podemos adulterar también la vida de otras personas o la nuestra con comportamientos, actitudes y expresiones que no sean adecuadas. Adulterar la bendición del otro, la gracia del otro. No robarás. Incluye la sustracción de bienes materiales de otras personas, pero no solamente tomar elementos materiales de otros seres y quedarnos con ellos. Eso es robar, pero también existe otra forma de robo, robarle la paz a los demás, robarle la alegría, robarle la bendición, robarle la tranquilidad. Hay muchas formas de robar bendición, robarle la imagen a otro con comentarios negativos. No darás falsos testimonios. En este medio comunicacional tenemos un mundo súper hiper comunicado a través de la tecnología y los medios magnéticos o electrónicos. Pero a veces nos dedicamos a repetir noticias que escuchamos de otros, hablar de personas de otros países, de otros lugares o de nuestro contexto. Y repetimos y repetimos información que quizás sea falsa. Me acaba de llegar una información en la madrugada cuando desperté que el Papa había dicho algo sobre la Biblia, que iban a cambiar la Biblia, que estaba anticuada. Dos personas preocupadas me preguntaron y empecé a averiguar al respecto y es una noticia falsa. Y entonces se replican toda esa información y todos esos correos electrónicos a través de las redes sociales. Entonces se replica información falsa. Pidámosle a Dios que nosotros no seamos multiplicadores de cosas que nos comentan, sobre todo de situaciones pecaminosas y negativas, cuando nosotros no tenemos la absoluta certeza de saber si eso es cierto o no. Ahí terminamos también dando falso testimonio. No estafar, vender falsas expectativas a las personas y ofrecerles proyectos supuestamente muy promisorios, solamente donde mi interés es lucrarme y tener un beneficio económico y dejar al otro después abandonado, dejar al otro en situaciones difíciles y no cumplirle con las expectativas. Con eso se cae mucho, mucho en la actualidad con unas formas de negocios y de posibilidades económicas donde se le pintan cantos de sirena a las personas, donde se le crean unas ilusiones, se juega con las ilusiones de las personas y en el fondo una vez la persona hace su inversión y quien le invita tiene su comisión o su ganancia, le deja abandonado y no le ayuda a recuperar su dinero. Suele suceder mucho esto. Es que hay tantas formas de pecar en este sentido. Jesús le dice entonces a este hombre, Mira, es verdad que has cumplido los mandamientos, pero una cosa te falta. Anda, vete, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Aquí se nos está hablando entonces del apego a las cosas materiales, el apego a los bienes económicos. El problema no es tener posesiones económicas. El problema no es tener bienes. El problema es el apego a los bienes materiales y económicos. Porque estos bienes materiales o económicos se pueden convertir por el contrario, en algo que nos aleja de Dios, se puede convertir en algo que nos acerca a Dios. Cuando utilizamos esas riquezas o posesiones materiales para no solamente mi bienestar y mi confort, sino para ayudar a los más necesitados, a los más pobres. Cuando hago una buena administración, cuando tengo una buena mayordomía de lo material, la palabra mayordomía viene de mayordomo. En el contexto bíblico es un buen uso de los bienes materiales y económicos. Así que cuando yo desesperadamente sacrifico mi familia, soy egoísta, atento contra mi salud y mi cuerpo, por un deseo ambicioso y codicioso de acumular y acumular y acumular riqueza, siendo indiferente aún con los más cercanos, siendo egoísta, pues ahí sí se convierte en un problema. Pero cuando Dios me da bendición económica y puedo con ella no solamente brindarle estabilidad a mi vida y a mis seres queridos, a mi familia, sino que me solidarizo y ayudo a otros, ahí entonces es un momento de bendición. El dinero para nosotros, entonces puede servir este medio material como vehículo de bendición, de salvación o de condenación. Ahora bien, ¿cómo lograr entonces vencer todas estas tentaciones? Porque el hombre de este texto bíblico cumplió los mandamientos, pero la pregunta es, él le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y recordemos que la vida eterna no es solamente aquí y ahora, o ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? No solamente, perdón, recordemos que la vida eterna no es solamente al morir por allá en el cielo, cuando nuestro cuerpo termina su función biológica en este mundo. La vida eterna se refiere a la vida en Cristo Jesús, aquí y ahora y al morir también. Por eso Jesús dijo que él era la vida eterna, que quienes se encontraban con él hallaban la vida eterna. Entonces la pregunta del joven rico es, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna, para alcanzar la salvación? En otras palabras, para vivir pleno acá, en este mundo y también la plenitud cuando muera, en la otra vida. Y ahí está el secreto entonces, ¿cómo alcanzar eso? ¿Cómo vivir a plenitud? Y felices aquí y después de que finalicemos. La respuesta nos la da hermosamente la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Dice, Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Cristo entre los muertos, nos ha regenerado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, intachable, reservada para nosotros en el cielo. Entonces, acá nos están dando de una manera muy hermosa, nos está diciendo el apóstol Pedro, que esa vida eterna la obtenemos a través de Jesús de Nazaret, entregando nuestra vida, nuestra voluntad y todo nuestro ser a Jesús. Y que a través de él tenemos una herencia incorruptible. Y que a través de Jesús tenemos entonces la esperanza que nos regenera. O sea, en Cristo Jesús nos regeneramos. ¿Qué es regenerar? Es renovar algo que estaba desgastado y volverlo nuevamente en óptimas condiciones o volverlo a tener nuevo. Entonces debemos pedirle a Jesús, unirnos a él, para que nos dejemos regenerar por él, nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente. Y regenerados por él tengamos esa herencia incorruptible. Muchas personas sueñan con ganarse la lotería, con heredar grandes riquezas y ahí estaría supuestamente la felicidad. Y esto no es cierto. Nuestra mayor herencia, nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza es Jesús de Nazaret. Y en él encontramos la felicidad y la plenitud en este mundo y en el otro. Ahí está la clave entonces, adherirnos profundamente a Jesús. En el año 1876, un hombre que nació en una familia muy piadosa, desde muy niño deseó ser sacerdote y entregarse a Dios con todo el corazón, recibió una formación cristiana, se dedicó a la enseñanza, a la evangelización y posteriormente se fue como misionero a África. Pero la salud lo hizo devolverse a España, a Francia, perdón. Nuevamente, cuando estuvo aliviado, volvió a África a evangelizar, a misionar y la salud lo hizo venirse nuevamente a Francia. Finalmente, entendió que la voluntad de Dios era evangelizar en Francia, donde construyó una enorme catedral y finalmente evangelizó miles de personas que se encontraron con Jesús y hallaron la verdadera riqueza. A veces, el Señor permite ciertas dificultades y tribulaciones en la vida para indicarnos cuál es su verdadera voluntad. A veces nosotros creemos estar haciendo la voluntad en un camino bueno, haciendo algo bueno, pero Dios nos muestra claramente. Pidámosle a Dios hoy que nos conceda esa gracia. Número uno, de que verdaderamente lo busquemos con todo el corazón, corramos como este hombre a postrarnos nuestros pies, a entregarle nuestra vida. Número dos, que no nos deje ser asesinos con nuestra lengua, que no nos deje robar bendiciones, que no demos falsos testimonios, que no seamos multiplicadores de cosas negativas, como lo hacen muchos medios de comunicación, que no estafemos a nadie con conductas inadecuadas, ilusionando personas con intereses económicos solamente para nosotros. Y pidámosle la gracia de que nosotros en todo honremos a Dios y que tomemos posesión de esa riqueza, adhiriéndonos profundamente a Jesús, abandonándonos en su santa voluntad, haciendo solo su voluntad, que no nos obstinemos en hacer cosas que pueden ser buenas, pero que no son su santa voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos y mil bendiciones. Un abrazo para todos y mil bendiciones.